Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia promete quemar tanques occidentales entregados a Ucrania. Los tanques, especialmente los que el Reino Unido y Polonia tienen previsto entregar a Ucrania, se están quemando y se van a quemar, dijo Demetri Peskov, portavoz de la presidencia rusa. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Demetri Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia, reiteró en su conferencia de prensa diaria por vía telefónica que los occidentales utilizan Ucrania para lograr los objetivos antirrusos y que el Kremlin sigue determinando lograr los objetivos de la operación militar especial, expresión que utiliza para referirse a la ofensiva contra el país vecino lanzada el 24 de febrero del año pasado. El ejército ucraniano, fortalecido por una creciente ayuda militar y financiera de Occidente, ha repelido al ejército ruso y le infligió duros reveses en 2022. Pero Ucrania afirma que necesita tanques pesados, blindados ligeros, sistemas de proyectiles de largo alcance y defensas antiaéreas para vencer definitivamente al ejército ruso y recuperar la totalidad de los territorios que Moscú ocupa en el este y en el sur del país. El sábado, el Reino Unido anunció la entrega a Cube de blindados Challenger 2, lo que lo convierte en el primer país en enviar este tipo de material pesado a Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias del día. Nocturno tras el impacto de un misil ruso en un edificio de nueve plantas en Denipro. Los bomberos y los servicios de emergencia bajan por la grúa en Camilla a una de las víctimas. Los muertos han ascendido a una veintena y más de 60 personas han resultado heridas, según las autoridades locales, que han declarado tres días de luto oficial. ¿Es posible frenar el terror ruso? Sí, lo es. ¿Se puede hacer de otra manera que no sea en el campo de batalla ucraniano? Por desgracia, no. ¿Qué se necesita para ello? El armamento que nuestros socios tienen en sus almacenes y que nuestros guerreros están esperando. El ataque de Denipro ha sido el más trágico de los bombardeos masivos con misiles que Rusia ha lanzado este sábado contra la infraestructura civil y energética en diferentes regiones ucranianas. Se han realizado apagones de emergencia, la mayoría de ellas, según el ministro de Energía. Las fuerzas aéreas ucranianas han señalado que Rusia lanzó 38 misiles de diferente tipo, de los que 25 fueron destruidos por la defensa antiaérea. La oleada de ataques rusos el sábado en varias regiones ucranianas dejó al menos 26 muertos y 81 heridos. Así lo confirmó este domingo Kirill Otemoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente. En un mensaje en Telegram precisó que según las administraciones militares regionales en la región de Dnipro se registraron 21 muertos y 74 heridos, en la de Donetsk 5 muertos y 4 heridos, en la de Sumy 1 herido y en la de Gerson 2. Las fuerzas rusas lanzaron el sábado tres ataques aéreos y 57 misiles y abrieron fuego también con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes en 69 ocasiones. En tanto, los equipos de rescate hallaron viva a una persona entre los escombros del edificio residencial en Dnipro, en el que el impacto de un misil dejó al menos 21 muertos, según el alcalde de la ciudad, Boris Filatov. Filatov habló de 21 muertos y 71 heridos, entre ellos 13 niños, además de 38 personas rescatadas. Pidió a los jefes de los distintos servicios que no informen de cada muerto, sino que esperen al final de la operación de rescate. Sinceramente, creo que habrá decenas de víctimas, añadió. Al mismo tiempo, señaló que todavía hay posibilidades de encontrar personas con vida. Según sus cálculos, la operación de rescate concluirá hacia las 3 de la madrugada. Un total de 72 apartamentos quedaron destruidos y más de 230 resultaron dañados. Las autoridades de la ciudad de Dnipro declararon tres días de luto. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los restos humeantes del edificio de nueve plantas de este barrio de Dnipro. Lo han hecho durante toda la noche, buscando a las víctimas de este ataque ruso contra un objetivo civil. Se ha podido rescatar a cerca de 40 personas. Hay más de 70 heridos, muchos de ellos niños. Los perros y los mensajes de los móviles que aún funcionan y algunas voces de los atrapados han guiado a los rescatistas por la maraña de hierros y escombros. Iván logró salvar la vida. Nunca pensé que podrían volar mi casa. Es una zona residencial. No hay instalaciones militares aquí. Esto es claramente terrorismo. Esto no es humano, dice Artem. La victoria debe ganarse en el campo de batalla, no entre la población civil. Según el ejército ucraniano, en total Rusia lanzó el sábado tres ataques aéreos, 50 ataques con misiles y otros 50 con múltiples lanzacohetes. Más de 20 fueron derribados. Son cientos de vidas salvadas, decía Zelensky, que agradecía al ejército su trabajo. Moldavia denuncia que algunos restos de misiles han caído en su territorio fronterizo. El daño de este ataque masivo sobre Ucrania afectó a todo el país, que volvió a vivir una noche de apagones forzados. Y aunque se trabaja marchas forzadas para restablecer el servicio eléctrico, las autoridades ya han advertido que vienen días difíciles. El último balance de víctimas en Nipro por este ataque es de 21 fallecidos, 73 personas heridas y están siendo buscadas entre los escombros, 35 personas. Imágenes como esta mantienen viva la esperanza de encontrar supervivientes en este bloque de viviendas de la ciudad ucraniana de Nipro, destruido por un misil ruso. Más de 500 personas trabajan sin descanso en las tareas de rescate. Esta mujer es una de las 39 personas rescatadas con vida. Todavía se desconoce el paradero de 40 vecinos. La cifra de muertos asciende ya a 29. De los 73 heridos, 30 están hospitalizados, 12 en estado grave. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que la campaña militar en Ucrania sigue una dinámica positiva tras el anuncio de Moscú de la captura de la ciudad oriental del Soledad, que Kiev sigue negando. En una entrevista en la televisión estatal rusa, Putin ha dicho que todo va de acuerdo con los planes del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Por su parte, el líder del grupo Wagner insiste en que las fuerzas rusas han tomado soledad con la ayuda de sus mercenarios. En este vídeo, proporcionado por su servicio de prensa, dice que los combatientes ucranianos en dicha ciudad que se negaron a rendirse han sido eliminados. Mientras tanto, este domingo, el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania publicaba este vídeo que supuestamente muestra un ataque con drones en Soledad contra miembros del citado grupo Wagner. Sin dar una fecha, asegura que los guardias fronterizos detectaron las unidades de infantería enemigas escondidas en trincheras y lanzaron un bombardeo. Anastasia estaba en su cuarto de baño cuando un proyectil ruso alcanzó su edificio de apartamentos en Vinípro. Desnuda y atrapada bajo los escombros, gritó pidiendo ayuda, antes de que los rescatistas la localizaran y la llevaran a un lugar seguro. Otros quedaron atrapados entre los restos del edificio. Utilizaron las linternas de sus teléfonos móviles para pedir ayuda. Cientos de residentes se unieron a los servicios de rescate para encontrar a los atrapados bajo los escombros. El resto vio con horror cómo su casa se derrumbaba. Estaba dormido. Mientras dormía empecé a gritar. No entendía por qué me desperté. Oí una explosión. Luego salí, miré por la ventana y solo había una enorme nube de humo. Pensé que el suelo de la casa se había derrumbado. Me preparé, salí y la gente gritaba. Niños, mujeres, gente ensangrentada. Caminaba de un lado a otro. La policía estaba por todas partes. Salí, pero el suelo de la casa había desaparecido. Esto es claramente terrorismo y simplemente no es humano. La victoria debe ganarse en el campo de batalla, no entre la población civil. La oleada de ataques también golpeó las regiones de Kiev, el noreste de Kharkiv y el sur de Zaporilla. Y es uno de sus mayores ataques desde el inicio de 2023. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.